Puedes cambiar Puedes hacer el bien o el mal Pero este tren que llega a nuestra vida Hace justicia al final ¿Quién te has creído que tú eres más que nadie Si tan solo eres basura? Tú ya no estás en la lista de la gente Que a mí me saluda Que yo me quedo con la gente buena Hay con la gente que un abrazo a ti te da Y sin envidias, cucarachas y ratones Hay con la gente que está llena de humildad Que en el cielo en que vivimos no lo creo Que en un futuro podamos mucho avanzar Se ha perdido el respeto a los mayores Y este mundo está lleno de falsedad Puedes crear o destruir Puedes amar y ser feliz La falsedad tiene alas y vuela Y no es amiga de la verdad Puedes ganar y puedes perder Puedes perder sin abusar de los demás Y si lo haces solo te queda una carta La del diablo que te llevará ¿Quién te has creído que tú eres más que nadie? Y si tan solo eres basura Tú ya no estás en la lista de la gente Que a mí me saluda Que yo me quedo con la gente buena Hay con la gente que un abrazo a ti te da Y sin envidias, cucarachas y ratones Hay con la gente que está llena de humildad Que en el cielo en que vivimos no lo creo Que en un futuro podamos mucho avanzar Se ha perdido el respeto a los mayores Y este mundo está lleno de falsedad Que yo me quedo con la gente buena Con la gente que un abrazo a ti te da Y sin envidias, cucarachas y ratones Hay con la gente que está llena de humildad Que yo me quedo con la gente Con la gente buena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.